Y nos vamos con otro orden informativo. En los últimos días, el incremento en el precio del combustible ha espantado definitivamente a todos los automovilistas. Pero se venía también la incertidumbre de qué más podría incrementarse si el combustible subió los precios de los productos posiblemente. Y las ambas de casa estaban preocupadas en que incrementara también el gas propano. Pero Alfredo Mendoza le dio seguimiento a este tema y nos va a contar un poco acerca de qué pasa. Subió, ¿no? El gas propano. Vamos contigo, Alfredo, con el reporte. Adelante. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que ha pasado con el gas propano. Y es que recordemos que en otras ocasiones se ha dado esto. Sube la gasolina y sube el gas propano. Por lo tanto, el dinero de los guatemaltecos prácticamente ya no alcanzó a mes con estos incrementos. Y las personas, especialmente las ambas de casa, pues bueno, se preocupan mucho. Y por supuesto, todos. Porque recordemos que con esto también otros productos tienden a subir el precio. Vamos con Alfredo Mendoza para que nos cuente entonces qué ha pasado. Buenos días, Alfredo. Compañeros, gracias y buenos días de nueva cuenta. Buenos días también para usted que sigue en sintonía. Tenemos información importante. Esto es relacionado con el precio de los combustibles. Recordemos que uno de los combustibles también de bastante uso acá en el país es el gas propano. Justo venimos a un expendio de gas porque ya nos han preguntado pues varias amas de casa que pues mantienen la expectativa respecto a los precios del mismo. Venimos a este expendio esta mañana. Pudimos consultar ya los precios y afortunadamente este combustible pues sí se ha mantenido. Estamos hablando que pues el valor del cilindro de 25 libras redondea los 120 quetzales. El de 35 libras los 168 y el de 100 libras pues 480 quetzales. Estos precios se han mantenido así desde octubre del 2017. Sin embargo pues surge la expectativa si el combustible, si la gasolina está subiendo. También lo hará el gas propano. De momento pues no se ha reportado algún incremento relacionado a este tipo de combustible de gas propano. Sin embargo pues se está también a la expectativa y desde luego el llamado de las amas de casa particularmente quienes pues regularmente usan este gas a que pues puedan mantenerse los precios. Este es un llamado que se le hace pues al Ministerio de Energía y Minas. De momento pues déjeme informarle que la situación pues continúa normal, regular a como se ha mantenido ya desde el año pasado, desde octubre del 2017. El precio pues sigue igual pues haciendo la indicación y la salvedad. El cilindro de 25 libras se encuentra en 120 quetzales, el de 35 libras en 168 y el de 100 libras pues particularmente usado ya en negocios o en algunos comercios se encuentra en 480 quetzales. Es la información y los precios que se manejan en la actualidad, como les indico pues se mantiene esa expectativa y este llamado para que las autoridades logren mantener el gas propano pues en este valor. Es la información que tengo hasta el momento, regreso con ustedes al set principal, buenos días. Buenos días para ti Alfredo Mendoza, ya ve usted, por lo menos hay una esperanza con estos incrementos. El gas propano se mantiene, pero sí hay que ajustar un poco ahí el dinero para la gasolina, así que eso es lo que está pasando. El gas propano, ama de casa, tranquila, sigue estable. Hay que esperar que pasen los próximos días, esperemos que estos precios se puedan mantener. Así que ha sido el reporte de Alfredo Mendoza.